En este ejercicio tenemos 3 bloques de masa en cada uno, es decir, sin masa en la misma, unidas por cuerdas tensas e ideales, es decir, una cuerda que no tiene masa, que no es elástica, que simplemente entra ahí para alargarse, los regalos, aquí hay una fuerza F que la jala hacia arriba, generando que la aceleración de todos mis sistemas se mueva hacia arriba con un módulo de 2G, es decir, 2 veces la gravedad, en este caso, 20 metros por segundo cada segundo, el enunciado de forma literal, nos dice que la curva muestra 3 bloques de masa en cada uno, unidas con cuerdas tensas e ideales, sobre el bloque superior, actúa una fuerza que hace que todos los bloques se muevan con una aceleración de 2G hacia arriba, respecto a la tierra, respecto a un sistema inercial, es decir, la aceleración que se va a usar para el maestro de la arma, lo que escribe para nuestro análisis, el asumatorio de la fuerza de la masa por la aceleración. Ahora, nos piden aquí la tensión de la cuerda 1, pero yo voy a calcular la tensión de la cuerda 1, la tensión de la cuerda 2 y cuál es esta fuerza que está aquí también. Lo que yo siempre les recomiendo a ustedes es que traten siempre de ir más allá, no es el ejercicio, pregúntense qué pasaría, si me preguntan cuál es la tensión de la cuerda 1, ah, bueno, en fin, oye, si yo quiero saber cuál es la tensión de la cuerda 2, dame así la cuenta, yo podría sacar, suponemos cuál es el módulo o cuál es el vector fuerza que pasa todo ese modo así, dame así la cuenta, el ir más allá, no esperarse a ver, porque si me deseas preguntas de ir más allá, se me quedan de cosas. No sé, no sé qué hay con esas preguntas, 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 no sé qué hay con esas cosas. ¿Esa fuerza es la cuerda? Claro, pero ahí dice F de todo. Ah, bueno. Pero si yo quiero escribirlo eventualmente para nosotros tener una referencia, ni si tú quieres, lo definen así, tenés una fuerza positiva, ok, solo que no sé cuál es el módulo. En la cuerda uno no, en no, tenés mucho conocido, la masa que está arriba o, es especial. O sea, yo veo como que es especial el esfuerzo, pero el trinco es uno, dos más de trabajo. Es especial, ya te va a hablar con nadie, ya va. Hay que ir a la masa, puedo empezar un rendido con la masa de arriba, la primera, si? A esta masa la estás agrando, con una fuerza, cuando estaba en asciende una tensión de unas cajas que están aquí, que son las que están haciendo esta tensión hacia abajo. ¿Sí es lo cual? Entonces la tensión de esta cuerda para esta masa apunta hacia abajo. Me veo un momentito de esta, voy con la del medio. La del medio que está sintiendo, mira, una tensión de una cuerda que es la masa de arriba, que la está siendo jalada para allá, ella siente al final también una tensión aquí, que es la masa de abajo, pero en el trinco también siente su peso. Y la masa de arriba, que no la hay en la vista, también siente su peso. Vamos con esto para terminar de dar la tercera. Ahora, si yo veo el poco nada más de la última que está abajo, ¿sí? Ella tiene su peso y una tensión que va hacia arriba, la vamos a llamarla aquí a esta, la cuerda A, la cuerda B, y la cuerda C van a decir 1, 2, 3, 4, y 1, y la cuerda B. La C, la tercera cuerda, la tercera masa, tiene su peso y la tensión, pero esta tensión, por las condiciones que les comenté ayer de ligadura, que tú vas a relacionar módulo y vectorialmente ciertas fuerzas, para dos sistemas por separado, que para la masa que va aquí en el medio, por acción y reacción, o por también ligadura en este caso, la tensión que va a tener la cuerda C, la tensión que va a tener la cuerda C, la tensión que va a tener la masa B sobre la masa C, va a ser igual a la tensión que va a ser igual a la tensión que va a tener la cuerda C, la masa B, pero si hablamos que actualmente tiene el signo opuesto, no sé qué, y el otro se va a hacer. Acción y reacción, tercera línea. La tensión que va a tener la cuerda C, la tensión que va a tener la cuerda C, entonces, esta es teoría, pero antes de empezar a hacer el ejercicio procedente. ¿Qué me da la cosa, que si tu rechuga solamente la de los segundos, la de medio, no sería uno doble, o sea, la tercera no sería uno doble, la primera no sería... Mi recomendación, no suponerlo. Mi recomendación, agarre la hojita y empiece a entrar, cuando no vencí a entrar. Y después que tengas la respuesta, analizar en base a eso, que es lo que estaría pasando. ¿Sí? Yo podría decirte que, bueno, pero si esta pana está jalando estas dos, aquí está más a base de tres veces, la masa A, porque se está dando dos veces. Esta pana está jalando, la gente es dos veces M, entonces, la masa que va a estar sintiendo ella, hacia arriba. Y voy a necesitar a jalar hacia arriba. Entonces, en principio, esta cuerda está jalando dos veces M. Pero esta cuerda estaría jalando hacia arriba, una sola. Entonces, ¿cuál es el bloque? Que está como que... Bueno, ya va, ya va, ya va, ya va, ya está, está más indefenso, vamos a decir, está más suelto de todo. El último. El último. ¿Cuál es el pana? Empieza con él entonces. Porque este pana que está aquí, solamente está sintiendo, su peso, y una tensión que lo jala hacia arriba. Que son las dos únicas fuerzas que va a sentir él. ¿De acuerdo? Cuando me vengo para acá, este pana siente esta tensión, esta tensión, y el peso de ella. Y hay tres. Y cuando me vengo para acá, va a sentir esta fuerza, la tensión, y su peso. Pero esta tensión va a involucrar acá hasta abajo. Eso es lo importante de ella, que vamos a hacer en este caso. O sea, que está como más, la última puede, la que no. Porque si es que hay un movimiento horizontal, que viene entonces allí, que si no lo voy a hacer, porque las en este, que las en este, las en este, las en este. Ahora si las tengo así, y las malo hacia allá, y no hay roces, es el mismo que se suele dar los movimientos en X, como en Y. Aquí, esta es la que está como más en este caso. Simplemente, la vamos a robar dos. Aquí no hay nada, en el tercero. Bueno, ahí hay que hacer que tiene la velocidad, la velocidad no voy a trabajar. Ahora, ya vamos a hacer el cuerpo libre de la masa C, de la tercera. Tenemos la masita, ¿sí? Que es M, aquí tenemos su peso, que es igual a la masa, ya lo hacemos mayúscula, ya lo hacemos mayúscula, la masa M es por la aceleración que va a tener allí de gravedad, que va a ser su peso, va a tener una tensión, que la vamos a llamar T2, por ser recordado, ¿sí? Que va a ser T2 en vector, que va a ser hacia arriba, y a partir de aquí, tú vas a hacer el análisis de las fuerzas en X y en Y. La sumatoria de las fuerzas en S, de las componentes de las fuerzas en X, no hay nada, eso se está moviendo solo en el eje Y, por lo tanto, aquí, esa sumatoria me va a dar cero, que de hecho, la aceleración en X es igual a cero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué está pasando para esta masa en el eje Y? En el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración en Y. ¿Quién es esta aceleración en Y? La aceleración del sistema, porque todos se están moviendo hacia arriba con esa misma aceleración. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quiénes son las fuerzas que están involucradas en Y? La tensión T2, lo voy a poner de forma vectorial, más el peso, porque es una sumatoria, solo que después, por tener sentido opuesto, te cambias encima aquí, esto va a ser igual, aquí en Víctor, por si acaso, a la masa por la aceleración del sistema, de forma vectorial. Ahora, el módulo T2, para mi sistema de referencia, T2 apunta hacia arriba, en el que hay, es decir, el positivo, y por eso queda positivo. el peso, apunta hacia abajo, mi sistema de referencia, por estar acelerado, el peso está en sentido opuesto, y sería menos el peso, y eso va a ser igual a la masa, por la aceleración, hacia abajo está el vector de aceleración, hacia arriba, ¿cuál es el módulo? 2G. Eso sería M, por si acaso, está M, siguiendo por M en minúscula, pero para el ejercicio, M es M mayúscula, por favor. Por bajístico, por favor. M mayúscula, y aceleración, ya la puede sustituir, que sería 2G. ¿Ok? Ahora, lo que está positivo, significa que va en J, lo que está negativo, significa que hay menos J. ¿Quién es el módulo de P? El módulo de P, es la masa M, por, el peso, que es masa por la gravedad, ¿cierto? M, G. Es decir que, y aquí vamos a concluir, que la tensión 2, al pasar esto para acá sumando, la tensión 2 va a ser igual a 2GM, y Gm serían, dos veces, vamos a ordenar las letras, mejor así, pero no faltaba, pero no, pero no, pero no estaba bien. La tensión 2, significa que va a ser dos veces, la masa por la, gravedad. Ya tengo el módulo, de la tensión 2. ¿No sé qué? Me voy a repatriar en Marla. ¡Ah, gracias, gracias, gracias. Sí, sí, micro. Aquí este, con este me voy a hacer, se pique. Eso no me voy a pender, ¿qué? No, no, eso está muy bien, entonces, te de, te de, te de. Bien, y ahora es la masa por la gravedad. Ah, bueno, ya tengo cuál es la tensión 2, para esta masa, ¡ojo! Para esta masa, la tensión 2 apunta hacia arriba, es decir, sería en coca. Positiva. Pero cuando ahorita vayamos a analizar la masa B, la tensión 2 jala hacia abajo, y para esta masa, esa tensión va en menos foca, por reacción y reacción. ¿De acuerdo? Ahora, ya tengo una de las funciones, vamos con la otra. La grama del cuerpo libre, de la masa B. Tengo aquí la masa B, y ella siente una tensión 2 hacia abajo. Tiene un peso, que vamos a llamar a este peso, aquí, a este peso, peso de la masa C, peso C, peso C, y ya. Al final, los pesos de las 3 son iguales, porque es la misma masa, pero por si acaso, aquí el peso de la masa B, y ella siente hacia arriba, la tensión 1. vean como estoy colocando las fuerzas allí, o sea, no importa poner una sobre la otra. En el eje X, por favor, no lo voy a escribir, para no estar abrumando, para suciar, es esto mismo, ¿ok? Nosotros estamos viendo en X, nosotros vamos a poner en X de 0, es decir, la selección X de 0, vamos a poner en Y de esto. En el eje Y, la sumatoria de las fuerzas en Y, para esta masa, que es igual a la masa, por la masa M, por la selección Y. Y, ya no es perfecto, porque ya tenemos aquí, ya no es perfecto, porque ya está componente, cuidado con eso, ¿ok? Ahora, ¿cuál es la fuerza involucrada? T1, T2 y el peso. Vamos a poner entonces, la tensión 1, más, la tensión 2, más, el peso, de la masa B, es igual a la masa, M, por la selección Y. T1 apunta hacia arriba, y estos dos apuntan hacia abajo, para mi sistema de referencia, desde el inicio, no es que tú hagas el sistema de referencia, para que uno, porque te te da la gana, no, para el sistema de referencia, desde el inicio, aquí serían dos negativos, negativos, estos dos. Por lo tanto, estamos hablando, de que la tensión 1, menos la tensión 2, menos, el peso, de la masa B, va a ser igual a la masa, por la selección Y, que habíamos dicho que era, dos veces, la masa por la gravedad. La tensión 2, la tensión 1, la tensión 2, la masa por la gravedad, la masa por la gravedad, la masa por la gravedad, y eso es igual a dos veces, la masa por la gravedad, al despejar esa de allí, la tensión 1 aquí, igual, tres, cuatro, seis, se diversen la masa por la gravedad, y de esta forma, tienen ya, esta, para el ejercicio propuesto allí, esta era la respuesta, por la detención, en la cuerda 1, no salían siete, tres, cuatro, dos, seis, en ese ejercicio, ahí en la guía, nos piden la tensión en la cuerda 1, la tensión en la cuerda 2, se me hace ya 2, ok, ya tenemos la tensión 2, la tensión 1, ahora vamos a buscar, cuál es el módulo de la fuerza, y el módulo de la fuerza, lo encontramos, haciendo el diagrama del cuerpo libre, de la masa, en una masita, que tiene una fuerza hacia arriba, F, tiene una tensión 2, la tensión monoclon, apuntando hacia abajo, y tiene su peso, en la masa A, apuntando hacia abajo, haciendo prácticamente, vean que, prácticamente, este mismo análisis, solo que puede ser T1, que es F, al ser aquí, F, aquí me queda igualito, estos dos, estos fórmulos, me quedaría prácticamente igual, solo que aquí va a ser la fuerza de F, aquí va a ser T1, aquí va a ser el peso A, por lo tanto, en el eje Y, ya teniendo claro, lo anterior, vas a tener, una positiva, que va a ser F, le vas a restar ahora, la tensión 1, y le vas a restar, el peso de la masa A, que es M por G, y eso va a ser igual, a la masa por aceleración del sistema, que es, 2M, G, al pasar todo para allá, la fuerza sería, 2MG, más, Mg, más, esta tensión 1 que nos dio, 6 veces, M, G, y al sumar 2, y 1, 3, y 6, serían 9, la fuerza que hace, que todo el sistema, suba, con una aceleración, de 2G, en J, es, del módulo, 9MG, va a destacar, que yo, aquí, encontré, pues, módulo, módulo, y el módulo, porque no la escribes, como, vectorial, donde la delta, cuando ya se, arriba, arriba, ah, no, porque ya me salté este paso, o sea, comenté que, saltándome ya este paso, que es la F vectorial, más 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 F vectorial, y después, vamos a sacar los componentes en Y, cuál es positivo y cuál es negativo, lo vamos a colocar. O sea, es que yo pongo, vectorial, nada más cuando no es, cuando no es, cuando no es, es basado en X y en Y, cuando ya tengo F, Y, sin la flechita, sin la flechita, y poniendo el signo en el sentido, del sistema de referencia. O sea, si yo no le pongo, la flecha, y de una vez pongo el signo positivo y negativo, la flechita y estoy diciendo, a qué lado está apuntando. Ya. ¿De acuerdo? Está la flecha generaliza, por allá. Claro. Eso ya es. Porque al final, es una suma de vector. Es una pregunta, güey. ¿Y por qué es la, el... Esto? Ajá. Porque es que la sumatoria de la fuerza en 10, es la, la masa por esa. Ni un tema. La segunda ley de Newton, que al final, la sumatoria de todas las fuerzas, o sea, la fuerza negra, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas involucradas en el sistema, eso es igual a la masa del sistema por la aceleración de ese sistema. ¿Qué pasa? Ya, ya, ya. Cuando tú estás hablando, es la masa B solamente, tu sistema se reducirá en esta panama, nada más. Y eso es una fuerza que va en esta panama, que en X, cuando hicimos el... no hice en X en ninguna de las otras dos, porque en X ya sé que son cero o cero. Casa. Si la calculamos para el módulo de las fuerzas, ¿no? Claro. Esta fuerza, si la tienes en vector, sería, como tú estás diciendo aquí, 9 mg en J, porque va hacia arriba. Ahora, si quieres, T1 y T2 como vector. ahí sí depende en función de quién. Porque la tensión 2 para esta panama es menos J. Pero la tensión 2 para esta panama es J positivo. ¿Vale? La tensión 1 para acá jala hacia abajo. Para ella, la tensión 1 va en menos J con mi sistema de referencia, pero para ella, la tensión 1 jala hacia arriba y en J. por eso se deja normalmente en el módulo y no se va más allá. Ahora, no porque muchas letras. Mira, yo te voy a poner allá en el principio que la masa M son 10 kilos que empieza a sustituir. 6 por 10, ¿por qué es 6.000 newton? 600 newton. ¿Qué era un número? Entonces vamos a poner allá. Eso es lo que hace. Así se va a trabajar el trínsito aquí, en puras letras, porque si quieres números yo te digo, mira, M son 10 kilogramos. y empiezas tú con un plato igual. ¿Tren? ¿Tren? ¿Tren por 10 por 10 y tanto? 300 newton. 600 newton, 900 newton. Entonces, por favor, para aprovechar ese ejemplo, si M pues en 10 kilos, la fuerza que estoy haciendo hacia arriba para que yo se suba con esa aceleración que serían 20 metros por segundo cada segundo es de 900 newton. la tensión 1 es de 600 newton mientras que la tensión 2 es de 300 newton y tiene todo el sentido del mundo porque esta pana que está jalando nada más a esta y necesita 300 newton. Esta está jalando a dos masas y ahora es el doble y porque las masas sean iguales esta tensión tiene que ser el doble y tiene todo el sentido del mundo. Entonces mi suposición no está mala. No está mala y tú concluyes que tú dices coño, voy bien. La suposición que hice al principio está bien. esta que está aquí la tensión que van a tener aquí es el doble de esta y la tensión que la fuerza es el triple de esta ¿no? Por tener tres masas que están jalando y vean que los dioses mueven seis y tres. No te molestes la gente se va echando se emociona porque ya